Muy buenas noches, les saluda Pirina Caballero. Hoy, martes 13 de diciembre del 2016, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno mixto, así que el índice de Sampi, BVL, Perú Select bajó en 0,36%, cerrando en 407,37 puntos, mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El manto negociado de la jornada de hoy fue de 18.395.678 soles, siendo la acción más negociada de la sesión, la de Bolsa en compañía minera, con un total de 1.898.532 soles. La semana pasada, el precio del oro disminuyó en 0,9%, registrando un precio promedio de 1.171 dólares la onza. El oro presentó una disminución debido a la fortaleza de las acciones europeas, luego de que los inversores desestimaban una inestabilidad política en Italia, así como las expectativas que la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas de interés y también debido a una apreciación del dólar frente a la cesta de las 10 divisas más representativas en el mundo, se espera volatilidad de los metales preciosos debido a la publicación de los siguientes indicadores en Estados Unidos. Adelanto de ventas al por menor, producción industrial, decisión de tasas de interés de referencia, el IPC, solicitudes iniciales de desempleo, el PMI de manufactura elaborado por Marquit. El precio del cobre registró un incremento de 1,15% la semana pasada, influenciado por las importaciones chinas de cobre usado en electricidad y construcción que escalaron en un 31%, así como debido a los nuevos pedidos a fábricas en Estados Unidos que registraron su mayor incremento después de un año. El cobre presentó una cotización promedio de 2,65 dólares la libra. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 16 de enero inicia el seminario-taller Bolsa de Valores, una alternativa de inversión que brinda a los participantes los conocimientos básicos de cómo comprar, vender y negociar los diferentes instrumentos financieros en la Bolsa de Valores de Lima. Para mayor información recuerden que pueden ingresar a www.bursen.com.p ¡Los esperamos! Bueno, eso es todo por hoy. Y agradecemos a Calpa Security Subs por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean mayor información la encuentran en la web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bursen.com.p Y también recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Los esperamos el día de mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!